Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada Dándole los dedos, amarrándome, hablándome en mi vida Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada Dándole los dedos, amarrándome, hablándome en mi vida Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentación Dicen que hay, dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentación Y no produjo temor Dicen que hay un mundo de tentación